Desde el Ministerio de Salud se nos ha informado que teníamos, como bien usted dijo, tres casos de, dos casos confirmados de melingoencefalitis de esquina y un caso sospechoso, ambos, los tres casos internos en Villa María, dos de la localidad de Ballesteros, que no pasaron por el hospital de Belville, sino que se hicieron atender allá, pero como la zona nos tocó a nosotros, se nos avisó. Y un tercer caso sospechoso de la localidad de Ordóñez, que fue confirmado su diagnóstico positivo y lamentablemente tenemos que decir que el paciente falleció días pasados. Usted entiende que esos estudios son mandados a Buenos Aires para confirmación de esta fiebre de esquina conocida. Y bueno, ya se le ha comunicado a la familia, por eso nosotros quisimos ser muy respetuosos del caso. Y también tenemos que decir que tenemos otros tres casos sospechosos que están siendo analizados. Por supuesto que son de la localidad de Belville. Por supuesto que tenemos, están internados en el hospital, son sospechosos, como bien digo, porque usted sepa que hay muchos síndromes fériles que son sospechosos, pero esto de mandar una internación porque su cuadro así lo decidía. Nosotros tenemos, están internados en piso, no en terapia, para un mejor seguimiento, porque están muy deshidratados, con mucha sintomatología. Es muy parecido al dengue o muy parecido al COVID, fiebre alta, dolor muscular, cefalea. Tiene mucho que ver con el mosquito, entonces las medidas del mosquito tienen que estar presentes. Nos esperan, el dengue, para que usted entienda, se esperaba para febrero, casi marzo, y apareció en enero, o sea que esperamos un febrero medio complicado. Lo mismo pasa con la fiebre de esquina. Y prestar atención a los caballos, los caballos tienen síntomas neurológicos, neurológicos, de ambulación errática, suelen estar acostados la mayor parte del tiempo. Bueno, si usted ve un caballo en esa circunstancia, habría que hacer la denuncia porque puede ser un caso sospechoso. Y la verdad que nos preocupa y nos tiene que ocupar porque vamos a tener más casos. Seguramente se avecinan lluvias y eso hace que el mosquito eclose, entonces vamos a tener medidas. Los cuidados de desmalezamiento, repelente, ropa clara, y sobre todo tener cuidado en la mañana y la tardecita que es cuando el mosquito más activo está. El resto son los cuidados, consultar al médico ante una fiebre prolongada de dos días que no se dé con nada, no se dejen estar y estamos a disposición para ayudarlos.